¡Jubelín! ¡Señor de Tenerife! ¡Dónde se puede dar buena noche! ¡Qué grito! ¡Garrión de Richard! ¡Claro! ¡Señor! ¡Esta es la situación musical! ¡Tengo Jubeín! ¡Salud! ¡Esta es la vida! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Claro! ¡Vamos a partir de los campos! ¡Vinca Jubeín! ¡Vinca Jubeín! ¡Vamos a los dos! ¡Que hoy no fincha! ¡Nos van a luchar! ¡Vinca Jubeín! ¡Claro! ¡Vinca Jubeín! ¡Claro! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que le canta la mano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Que le canta la mano! ¡Aquí está! ¡Que le canta la mano! ¡Te grita! ¡Que le canta la mano! ¡Viva los niños! ¡angirélo con el mano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La mand Book어! ¡Yo salve! ¡Con la questa mano! ¡Yo salve готовo! ¡Ole, ole! ¡Loga en tramo! ¡Súper una cosa así y pasa de rogarlo! ¡Súper una cosa así y pasa de rogarlo! ¡Para usar la vida, no lo haré! ¡Uga, oya! ¡Hucha! ¡Para usar la vida, no lo haré! ¡Uga, oya! ¡Hucha! ¡Vamos! ¡Esta manacita, mamacita, sí! ¡Otra manacita, mamacita, sí! ¡Esta manacita, mamacita, sí! ¡Para usar la vida, no lo haré! ¡Loga en tracia y pasadito por mí! ¡Súper una cosa así y pasa de rogarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hiro mío! ¡Goodbye! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 que sea un soltero que sea un soltero que lo tiene grande y grueso que sea puro que tenga grande y grueso tremendo así somos los solteros la brilletera chicos allá porque nosotros los solteros no sacudimos si no, paseamos claro y donde están las chicas solteras aquí llegaron las chicas solteras la bacha brava, la bachita más brava hermosas mujeres mujeres los bandes la más grande inspiración de Dios por favor pero ese muchacho parece soltero soltero también las chicas están solteras las mujeres que dicen nunca me voy a casar ¿dónde están esas mujeres? a ver las mujeres independientes y las mujeres que no necesitan de un varón ¿seguro? es una mentira entonces yo están seguras que no necesitan de un varón cuando tienen ganas ¿qué hacen? ¿sabe qué? últimamente a Jordicha le dicen caballito de las punas ¿por qué? vine pura paja por favor se me digan mucho 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 te habla ¿cuchito? ¿comprato? al cuchito le dicen cullar de brujo ¿cullar de brujo? ¿por qué? también a chipa chipino ¿por qué? para los dos cullar de brujo ¿por qué? puro hueso ahora sí muchísimas gracias ahora sí maestros arrancamos marquitos campos soy Gatiolín así toca Cristian Piaz ¡Listo! ¿Dónde está la marcha? ¡Marcha, marcha! ¡Marcha, rebe! ¡El grupo marcha! ¡Marcha, rebe! ¡Vamos a bailar y nos vemos! ¡Marcha, rebe! 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 ¡Saka-urr! Para toda razón, les bebidas ¿Por qué? Por favor ¡Saka-urr! 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 ¡Amano! ¡Lindas bodieras! ¡Para cumplir! ¡Lindas bodieras! ¡Para cumplir! ¡Para! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Supa! ¡Vaya! ¡Para pasar! ¡Rico! ¡Rico! ¡Espera, mis señores! ¡Es la banda musical de la Baja Baja Baja! ¡Es la banda musical! ¡Es la banda musical de la Baja 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Eres conmigo y conmigo! ¡Tengo vuelos a mi amor! ¡Ahora están aquí! ¡¿Dónde están el sino?! ¡¿Dónde están el sino?! ¡Otro jugador! ¡Ahora están aquí! ¡Pensan aquí! ¡¿Qué te haces más? ¡Por qué no te améxas! ¡Pensan aquí! ¡¿Qué te haces más? ¡Por qué no te améxas! ¡Puja la voz a María! ¡Ahora de Dios! ¡Puja la voz a María! ¡Ahora de Dios! ¡Muy bien! ¡Eres conmigo! Dios! ¡Dios! Sebasta que yo sé uar lo tiro a la asesura Por favor ¡Dios! Y soy Ay, cómo va a tener Por un fin Y en molto P tort consumer P出 limpi Y enarilyㅇ Y en seem No con un car examen tu mão a llevar No con un car easy No con un car 저�rante en mi murada Y así es la hora de dar ¿Pasará escaler? Escribirte a mi khi ¿Pasará escalar según mi todos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!